Queridos vecinos y vecinas, quiero hoy día hacer un llamado fuerte y enérgico a cuarentena voluntaria. Quiero pedirles, por favor, que no salgan de las casas, que si van a las ferias salgan de a uno, si van a comprar solamente una persona, que no se reúnan en las plazas, que no hayan fiestas. Cuidémonos, cuidémonos. Hemos aumentado en forma sostenida los contagios en Quinta Normal. En un puro día, 16 casos, que fue la información que recibimos anoche. Si seguimos así, lo vamos a lamentar profundamente, porque van a morir personas a las que amamos. Cuídense, le pido. Ya nuestros jóvenes, que a veces los vemos en las calles, jugando fútbol, en las plazas, no lo hagan, no se reúnan. El contagio va a la casa, va al hogar, va a contaminar a las personas que son más vulnerables, que son nuestros abuelos, nuestros padres, las personas que están enfermas, los seres que amamos. Por lo tanto, vecino, vecina, no salga. Hagamos cuarentena voluntaria. Lo hemos pedido anteriormente, lo pedimos ahora, cuarentena voluntaria. Nuestros adultos mayores, que muchos lo están haciendo, pero otros no. Aunque no se enfermen, este virus mata. Cuídense, cuidémonos. Esto es lo más potente. Estamos sanitizando calles, estamos sensibilizando, informando, reuniones con los comerciantes de la feria. Con ellos vamos a tener delivery. Estamos haciendo, tomando todas las medidas, pero esas no son suficientes si usted anda en la calle, si usted se reúne, si usted está en grupo. Cuidémonos, cuidemos a los que amamos. Quédese en su casa.